Lo que pasa últimamente es que como no tenemos salida de agua, se estanca toda en la calle o se entra para adentro de la casa de los vecinos. Yo trato de que no llegue el agua contaminada adentro, porque si cae agua pluvial no importa, si te entras esta agua estancada es re peligroso. El castillo surge de Corea del Sur. Hap significa unión, ki significa energía y dos significa camino. En este tipo de arte marcial lo primero es la filosofía de vida. Es un poco el rescate de la mejor tradición del humor uruguayo. No hay ordinarías, no hay palabrotas, no hay una ordinaría física tampoco, y eso lo hace además muy digerible y disfrutable para todo el mundo. Algunas veces... Algunas veces...